...que lo tengo enterrado. Hombre, y tanto, y tanto que sí, porque de hecho tenemos a Laura Medina, reina del carnaval de las Palamas de Gran Canaria. Cuéntame, de una belleza tan grande y tan alucinante y tan despampanante como la tuya, ¿cuesta ver la belleza con objetividad? La verdad es que no, yo estoy viendo a la chica muy guapa, con mucha actitud en el escenario y sobre todo muy ilusionada. ¿Y crees que va a ser difícil esta noche? ¿Cómo la estás viendo más o menos así en general por los pases que has visto ella? Está un poquito difícil, entonces me gustaría verlas en el segundo desfile, que es el desfile de un traje de noche, y ahí ya sí que tomaré mi decisión. Y ahí iremos cerrando un poquito más el círculo, ¿no? Bueno, a su lado tenemos también a José Tandem, fotógrafo maravilloso, y yo quiero que me cuentes, viendo a una mujer así despilar, ¿eres capaz de saber si es fotogénica, qué foto le haría, si tiene una cara más especial, o un cuerpo, o una pose? Efectivamente, te vas fijando en todo lo que ella representa en su conjunto, como decía Fernando. No obstante, sí, felicitar hoy al barrio de Ciudad Alta, a la concejalía y a la organización, porque el espectáculo de luces, que es lo que a mí me suele tocar, está verdaderamente bello para fotografiar, y ahí ya están mis compañeros que podrán decirlo. En cuanto a las candidatas, pues sí, efectivamente, el conjunto ya te marca dónde colocarla y qué foto hacerla. Ustedes los fotógrafos son un poco como magos, porque con las luces pueden destrozar la vida de una mujer. No, pero así es como, lo mismo que decía Fernando, si la base ayuda, ahí no hay luces que te perjudiquen, y si no, que se lo pregunten a Laura también, que no hay luz que la perjudique, desde luego. Y otro tipo de magia, al lado tuya, también y muy importante, que no me quiero equivocar, luz marina, maquinadora profesional, que es capaz de sacar lo mejor de una mujer que ya en sí puede ser maravillosa, ¿verdad? Para hacerla brillar. Sí, pero sin duda alguna tiene que tener un buen avance para volver con el maquillaje, desarrollar esa belleza. Y hoy la verdad que estoy sorprendida, hubo un gran trabajo de maquillaje. Claro que sí, bueno, pues para ir terminando por aquí, porque queremos seguir con la gala, yo quería preguntarle a Esther Pérez, Milas Palmas, 2011. Guapísima, por cierto, un aplauso para ti. No sé, para todos los jugadores, pero vos que te veas tan guapas. Cuéntame, es difícil, supongo también, estar al otro lado, ser la que juzga en vez de ser la juzgada. Sí, la verdad que a pesar de la gala es una bebida, la bebida me cuesta, ¿qué decidí? Yo quizás a mi voto. Sí, sí, es muy difícil porque uno se pone en la piel de ella y sabe lo que se pasa y es como, ¿quién soy yo para decir lo de ella? No, bien, y tanto. Pero bueno, yo desde aquí les quiero desear mucha suerte, lo están haciendo muy bien, y sobre todo que disfruten cuando suban a la pasadera y hasta que se olviden de aquel murado, que disfruten plásticamente. Pues yo les voy a felicitar, aprovecho porque sé que es muy difícil la labor de esta noche.